Se viene Cami y el Dragón en la Feria del Libro. Estamos invitadas como espectáculo de apertura en la Feria del Libro. La obra va a ser, bueno, como dijiste, el jueves a las 18.30, ahora a las 18 es la apertura, 18.30 la función. Y vamos a estar en la feria. Cami y el Dragón ya fue presentada en su momento, porque esta fue una de las obras, la obra que ganó la convocatoria de cultura. Sí, estrenamos acá en el pabellón. Bueno, muy felices, es una obra basada en un cuento de Liliana Godoc, Aprendiz de Dragón, y que está basada en la animación a la lectura también, por eso también está bueno en esta ocasión estar en la Feria. Cami, ese es un espectáculo de títes de mesa. Y es muy motivante, Mónica, ¿no? Porque de alguna manera, si bien es una obra teatral, son títeres, pero esta motivación a la lectura es un mensaje que deja, que le sirve también a los grandes como a los chicos. Sí, claro, la obra, el tema central es ese, la animación a la lectura, animarse a adentrarse en los libros, encontrarse con el libro que andás necesitando en ese momento, y recorrer distintos lugares, recorrer distintas historias. Aparte, el conflicto de la obra se resuelve a través de los libros. Apertura de la Feria Libro Infantil, jueves 7, 18.30 horas, invita a esa cámara a ir a verlos. Bueno, los invito a todos y a todas a venir a ver Cami y el Dragón en la Feria del Libro. Agradecemos también a la universidad por esta invitación, estamos muy contentas de formar parte de esta programación. Y bueno, vénganse todos, todas, traigan a toda la familia, que la obra es muy hermosa y la van a pasar muy linda. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la Feria del Libro, en el Centro Cultural Córdoba, en el Auditorio, a 18.30 horas, así que vénganse todos y todas.